Hola que tal amigos y seguidores de los Zona TV, me encuentro nada más y nada menos con un gran amigo, Lenny Ramírez. Lenny, ¿cómo andamos? Aquí mira, muy agradecidos y súper contentos por esta ruta que nos aventamos aquí en el rancho de mi papá, en el portezuelo, ¿verdad? Y pues para que esperen próximamente con mi compo marea nos una entrevista por los Zona TV de parte de un servidor. Aquí andamos míos. Así es, ahí están muy pendientes, ¿no?